Por lo tanto, hoy vamos hablando del monumento... ...y que también ha querido estar aquí presente en este viernes... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wopa! ¡Ahí está! ¡Es un abril! Por lo tanto, pues... Nos ponemos para las fotografías... Primero está Marc... ...la piedra de color ocre... ...colores de secano como es la tierra... ...de esta zona... ...y que evidentemente son los colores que ha transmitido el escultor...